Hoy que empieza, bueno el día 5 empieza una temporada para nosotros pues muy interesante, muy intensa donde hemos puesto pues mucha esperanza en un producto como La Historia Interminable. Se lleva trabajando mucho tiempo en ese musical porque llevamos pues por cuestiones de COVID y todo eso que hemos tenido que arrancar, parar, arrancar otra vez y ahora por fin poderle darle vida a un espectáculo de esa característica y estar en un sitio tan fantástico como el Teatro Calderón como en el centro del corazón pues de Madrid es pues toda una satisfacción y un poco también fruto del trabajo bien hecho en todos esos meses. Aquí han colaborado pues muchísimos profesionales, os voy a dar unos cuantos datos sobre estos musicales en un total de 80 personas que están trabajando ahora mismo en activo. dentro de lo que es la estructura de ese musical y aquí pues más allá pues de lo que es la parte clásica de un teatro musical que puede ser pues todo lo que es vestuario, escenografías, todo lo que puede ser Bluca pues tenemos la peculiaridad de poder contar pues con lo que es la animatrónica porque para nosotros desde el primer momento fue muy importante de alguna forma hacer una historia que fuera muy creíble, muy cercana. ¿Por qué eso? Porque si es verdad que cuando tú cuentas una historia fantástica es muy difícil o es un reto muy importante saber que cuando tú traes unas criaturas, unos personajes, estos personajes estén realmente presentes y tengan la posibilidad de ser creíbles y de alguna forma tener una animatrónica que hace posible que un espectáculo de eso no sea simplemente unos muñecos que se muevan, sino realmente tengamos la posibilidad de tener unos grandes elementos, una animatrónica creíble dentro de una historia tan reconocida. Gracias.